buenos días tengo mucho sueño pero cabe decir que hoy he dormido más que estos días atrás porque ya sabéis que estos días atrás me dormía a las 3 de la mañana me levantaba a las 6 y media 7 y ayer sobre la una creo que fue dije y así a dormir así ha sido así que es verdad que me había puesto la alarma a las 6 y media para ir a andar tengo que hacer un montón de cosas antes de ir a madrid pero bueno son las 8 menos cuarto y así ya va siendo hora que bueno lo habréis visto en el título me voy a madrid y pues eso hay que hacer un montón de cosas que ayer no hice absolutamente nada ni la maleta entonces pues eso me tengo que espabilar un poco así que nada como siempre digo si queréis ver todo esto y mucho más que daros a ver el vídeo que empezamos vale veis el truco ya me entra el sol por la ventana y es en plan arriba vamos va es que os habéis dado cuenta este sol de buena mañana estoy sudando estoy sudando y no he hecho nada no he hecho nada pero bueno voy a lavar un poco la cara ya os cuento mi plan a ver si lo puedo seguir así bueno ya habéis notado un poco que me he lavado la cara para espabilarme y me he preparado como que quiero ir a caminar pero tampoco me quiero ir con el estómago vacío porque sí que es verdad que tengo un poco de hambre un poco de sandía así también me refresca que me levanto con mucha sed y bueno ha cogido el ordenador que tengo que acabar de hacer una cosa antes de irme y lo tengo que dejar escrito a mano porque lo tengo que mandar por correo y encima es bastante largo pero bueno yo creo que que me dará tiempo aparte también tengo aquí la felicitación de cumpleaños de la visante la debería pasar a un papel entonces no sé pues eso voy a desayunar y ahora empezaremos el día con un poco más de energía bueno todavía no estoy de haberlo escrito lo tengo que pasar a boli o sea boli sí bueno a boli a papel y tengo que preparar también algún pedido de las pulseras así que nada me voy a poner ya el chándal así sé que voy a salir a caminar sí o sí que no sé si lo he dicho al principio del vídeo pero estoy súper contenta sí que es verdad que llevo poquito andando pero por ejemplo ando y corro depende de cómo yo aguante porque tampoco estoy al 100% todavía no me quiero esforzar ni machacarme ayer hice 7 kilómetros y poco y antes de ayer 5 kilómetros así que nada poco a poco voy volviendo a ser la misma de siempre con el tema del deporte que ya sabéis que es una cosa que a mí me encanta y me va muy bien para desconectar me voy yo sola que ya eso antes era impensable pero os digo ahora yo me voy yo sola me recorro todo el pueblo me voy hasta el faro y la verdad es que es súper bien así que nada me voy a estar dos días de Madrid pero no hay excusa así que hoy por eso he madrugado un poco más y no me voy a poner el chándal vale chicos ya he puesto la ropa de chándal que veis ya he sacado los pantalones cortos del armario y me voy a caminar correr lo que salga y bueno si veo algo así interesante pues os lo grabo con el móvil y ya está porque la cámara la voy a dejar aquí ya que me pesa mucho y es un estorbo vale acabo de llegar y mirad he hecho bueno no lo vais a ver 5 kilómetros así que es verdad que hoy es más raro que he corrido mamá que no mamá no tía y eso he ido al supermercado a hacer compra y mirad que he visto así que vamos a probarlo oh que rico y luego ya me voy a la ducha vale os voy a dejar ahí voy a enxergar el aire de luz ay ahora ha salido esto bueno si va así mismo oh que blanca a ver bueno si no me gusta mucho la luz pero bueno es que es para más que nada para el tiktok lo voy a grabar ahora y así ya lo tengo uy que bien huele esta es bien ya lo tengo cabrera ya se me hace más pillado esta, buenísimo eh buenísimo me he comido dos que conste y para compensar un poco así en la comida me he comprado una ensalada rápida no me voy a complicar y ahora si me voy directamente a la ducha y a hacer todo que me queda por hacer madre mía que estrés, no os he podido grabar nada pero es que veía que no llegaba o sea es que no llegaba entré ducha, ni me he peinado eh o sea me he secado el pelo, me he hecho esta coleta y ni me he peinado mi madre me ha dicho que cuando llegue a Madrid pues que lo haga tranquilamente entonces nada no sé si me dejo algo si no ya estoy de camino a la ave y poco más pero me he estresado en un momento encima voy con 50.000 cosas que no soporto pero bueno es lo que tiene ir con niños y Bueno chicos, ya estoy en el AVE, estamos esperando el tren, mientras aquí yo voy a comer un poco y nada. Venga, a ver, voy a bajar. Estamos aquí ya esperando a que venga el tren, hemos comido un poco y claro, ya quiere moverse, pues digo, va, guardo el bocadillo y vamos a dar un paseo por aquí fuera mientras viene o no viene, que creo que queda una hora, así que nada, a esperar mientras damos un paseito por aquí. Literal, acabo de llegar a la habitación, estoy agotada a media hora andando a cuesta arriba desde Puerta de Atocha al hotel, que estoy en el hotel Avenida Gran Vía. Sinceramente, en fotos parecía un poco mejor, pero bueno, para una noche me fui a lo barato realmente. ¿Qué quieres cariño? Y pues bueno, ya que estoy, pues os lo enseño. Entramos por aquí, aquí tenemos una cama, dos camas más, una tele, a ver las vistas. Muy bueno. Y bueno, ahí está mi sobrina. En realidad salimos del hotel y para la derecha tenemos Primark. Y ahora os voy a enseñar la parte del baño. Tengo un calor. Aquí estoy yo, que realmente no os he enseñado el look porque es que no me ha dado tiempo, no me, no puedo ni hablar, no me ha dado ni tiempo, literal. Mirad. Estos los estreno hoy, que los tengo parecidos, ya lo sabéis. Y bueno, ni tan mal. Ya sabéis que comodidad ante todo. Y este jersey me lo compró ayer mi hermana. Y bueno, aquí tenemos el baño. Con su pica, un secador. Oye, pues no está tan mal, eh. A mí solita. Pues nada, chicos, voy a deshacer la maleta, a arreglarme un poco estos pelos, que ni me he planchado. Y a beber mucha agua, que tengo mucha sed. Vale, chicos, ya estoy preparada para salir. Así que nos vamos, que tengo que comprar unas cositas para el detalle de Eva, que me hacen falta todavía. Siempre voy tarde, de verdad. Ok. Que maravilla, a la mejor actriz. ¡Qué bueno es! Vale, que sepa estimando un premio, ¿vale? ¡Qué bueno! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Premio! ¡Qué guay! ¡Qué mona, eh, por favor! ¡Vaya, mira! ¡Es una pera! Bueno, chicos, me sabe fatal, pero se me está haciendo bastante difícil grabar con mi sobrina, porque es que tengo que estar pendiente de ella todo el rato. Obviamente, eh, no voy a sacar la cámara sabiendo que no puedo, no me la voy a jugar. Y no estoy grabando casi nada. Mañana que estaremos, pues yo que tenemos que ir al Museo del Ratóncito Pérez y al Museo de las Chuches, que estará más suelta, porque es un espacio cerrado. Entonces ya os podré grabar más contenido. Pues eso, no sé qué estaba diciendo. Sí, que mañana, pues eso, al ser un espacio cerrado será diferente. He estado con Eva, lo veréis, porque me lo ha grabado mi amiga y me ha dado permiso para colgarlo. Y como siempre, pues muy bien. Sí que es verdad que esta vez no he entrado al teatro, porque con mi sobrina no se podía. Y ya está, estoy bastante cansada. Hemos ido al VIPs de Gran Vía a cenar. Y me he pedido medio bikini, me he comido, o sea, me he pedido un bikini y me he comido medio. Y bueno, ahora mi sobrina está por ahí en el carro dormidita. He abierto las camitas. Voy a preparar un bibi por si se despertara. Enchufárselo. Y poco más. Estoy aquí poniéndome al día de las redes sociales, que obviamente no he podido estar. Y tengo un montón de cosas. Y no sé. Lo que sí que voy a hacer, como este vlog va a quedar bastante cortito, lo de mañana lo juntaré con este y lo más seguro que haga uno junto y ya está. Entonces, aparte que hoy paseando por Gran Vía y todo eso, lo tenéis más que he visto de mi anterior viaje. Pues bueno chicos, son las 11 y 6 de la noche. Voy a ir apagando ya. Bueno pues eso, es que tengo aquí este mini foquito. Voy a cerrar ya, voy a pasar a mi sobrina a la cama, le voy a intentar poner el pijama. Y mañana por la mañana os sigo contando. Buenos días, ya son las 8 y 21 del día siguiente. Ayer me dormía casi las 3 de la madrugada, no tenía sueño. Y acabo de amanecer. Así que nada, me voy a duchar, a vestir. Y empezaré el día, que ahora a las 9 ya hacen el buffet libre. Así que nada, voy a ello. Ya estoy vestida. Voy a dejar aquí la cámara porque voy a desayunar, voy a estar por la peque. Y aparte que es, no sé si es buffet libre o yo qué sé lo que habrá. Y ya os grabaré cuando nos vayamos porque a las 11 tenemos hora en el museo de Ratoncito Pérez. Y por la tarde tenemos hora en el museo de las chuches, creo que es. Que es todo a lo grande, no lo sé. La verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? No sé luego si será lo que parece. Así que nada, estoy esperando a que ellas se terminen de arreglar, que les quedan 5 minutillos. Y nos vamos a desayunar y a empezar ahora ya el día. Que mi sobrina ya está despierta. Está ahí que la pobre no puede con su ánima. Y hoy hace de momento bastante fresquito, yo creo que es porque es pronto. Pero por eso le he puesto un poco más de invierno. Así que nada, luego si hiciera un poco más de calor le cambio y ya está. No, sin problema. En fin, vamos a desayunarlo. Bueno chicos, ya hemos desayunado. Sí que es verdad que el desayuno me ha decepcionado bastante. Tenía otras expectativas porque eran una cafetería y te daban a elegir entre 3 cosas. En fin, ya sabéis que me gusta mezclar dulce y salado cuando voy de hoteles. Ya que salgo, pues disfruto. Pues no, no ha sido posible. Así que nada, estoy dejando un poco la habitación en orden porque aunque estemos de hotel y ahora vengan a limpiarlo. Pues no, es plan de dejarlo todo por medio, todo por el suelo. Y ahora ya nos vamos que a las 11 tenemos hora en el Museo del Ratoncito Pérez. Que en principio está aquí cerca. Y a ver si podemos dejar las maletas aquí en el hotel porque esa mochila... Si vosotros supierais lo que pesa. Y luego llevo esa bolsa también llena de cosas, lo que pasa es que ahora lo llevo debajo del carro. Porque son cosas que necesito a mano. Sí que es verdad que en el tren lo meto todo en la bolsa grande porque no puedo doblar el carro. En fin. Voy a grabar el room tour para el TikTok que me lo habéis pedido. Y bueno, lo enseñaré ya, echa un desastre. Pero bueno, es lo que hay. Chau. Estábamos en el Museo del Ratón, nos hemos tenido que salir, luego os cuento más, es que mi sobrina es un show. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No me enrollo más. Muchísimos besos. Mil gracias por todo lo que me dais siempre y ahora sí nos vemos pronto. nada. Espero que el martes en un nuevo vídeo. Adiós.